Ya está listísimos. Yo ya estoy más que lista. Vámonos con nuestros ingredientes para nuestra primera receta. Es como tipo mediterránea. Va a ser jitomate, vamos a necesitar cebolla morada, vamos a necesitar hojitas de albahaca y un poquito de orégano. Y lo vamos a aderezar con aceite de oliva y vinagre balsámico. A ti te va a tocar hacer la ensalada hoy, si está bien. Por supuesto. Más que lista. Vamos a poner los jitomates. Muy fresca, para los calorcitos que están haciendo. Aparte de eso, acuérdense, el jitomate tiene muchísimo potasio. Hierro. Para el calambre. Muchísimo. ¿Cuántas veces pasa eso? Tanto ejercicio, muchas veces por ejercicio. 100% mexicano. Y ahora cómo me muevo, ¿no? El pie ya no responde, ¿no? Claro. Esta es la cebollita. Cebollita morada. Para darle colorcito. ¡Qué rico! Vamos a agregarle al... Natural. A mí yo le voy a poner albahaca y no la voy a picar. Ok. Así, enterita. Así. Es que a mí, la verdad, sí, me gusta mucho la albahaca. La vamos a poner así. Es muy rica. Va a quedar muy perfumadito. Colores, acuérdense, que llamen la atención. Verde, morado y rojo. El orégano, sí, acuérdense que si bien entero, sí vamos a tenerlo que hacer polvito, porque sí llega a traer basurita, como basuritas, tronquitos. Ya. Entonces no es como muy gratuito. Para que también el sabor no sepa tan fuerte, ¿no? Pura hojita, ¿no? Pura hojita. Bueno, ya se convirtió en polvitito. También lo pueden conseguir, ya viene molido. A mí me gusta más así porque da más sabor. Sí. Entonces tendríamos que echar, si es del de polvito, le tendríamos que echar un poquito más. Como el doble. Como el doble. Pero acuérdense que aquí sí es como al gusto, que se intensifique más delicioso. Sí. Le vamos a agregar, ya, yo te estoy dando mucha lata, a lo mejor lo voy a dejar acá. Va y viene, va y viene. Un poquito de vinagre balsámico. Acuérdense que este sí ya, yo les recomiendo cuando lo vayamos a servir, porque así no. No hay momento. Sí, se nos puede, aparte de que se nos van a hacer como, se nos van a marchitar nuestras hojitas. Ah, ok, entonces es el momento. Mira qué buena recomendación nos acabas de dar. Lo que sí, exacto. O podemos poner hasta el final nuestras, nuestras hierbitas. Ya. Pero a mí me gusta al principio para que se intensifique más el sabor. Sí. ¿Y qué creen? ¿Qué más? Pimienta. Está lista. En tres minutos. Tardamos. Ahora sí que está lista. Y cortaste los jitomates, Ana Cati, todavía, ¿eh? Hoy sí corté los jitomates aquí. Rapidísimo fue. Para nuestra segunda receta, como vieron, compramos ya nuestro pescadito. Sí. Que si vieron, está a muy buen precio. Está fresco. A lo que estábamos platicando ahorita. Excelente. Nuestro menú del día de hoy, ¿qué estábamos diciendo? 140 pesos. Regalado. Al tener nuestra verdura, acá tenemos pues la proteína que es el pescado, hierbas, la hoja de acullo y bueno, nuestra fruta también. Sí. Realmente sí nos salió muy barato. Entonces aquí vamos a necesitar epazote, vamos a necesitar cilantro, ajo, cebolla, las hojas de acullo o hierba santa. Son fuertes, ¿verdad? Son fuertes, son fuertes. Tienen un sabor como muy penetrante. Sí. Entonces yo te pido, si me vas a ayudar, vamos a hacer una salsita. A moler. Uy, qué rico. Con cilantro, pescado, epazote. Bañados de salsa, qué delicioso. Aquí lo voy a quitar un poquito. El tallo. Ok. Igual se va a moler, pero más vale. El sabor de cilantro es delicioso también. Combinado ahorita. A mí le vamos a agregar un poquito de hoja de acullo. Ok. Y le vamos a agregar, acá tenemos el agüita. Yo se lo pongo. O consomé. Ok. Y bueno, vamos a hacer. ¿Cuánto le echan acá a ti? ¿Qué será? Como por otro poquito, otro poquito, otro poquito. Un poquito más, un poquito más. Ahí está bien. Perfecto. Perfecto. Excelente. Y mientras tanto, lo que vamos a hacer nosotros, con nuestras hojas de acullo, las vamos a estirar. Acuérdense de lavarlas y de infectarlas muy, muy bien. ¿Dónde conseguimos las hojas de acullo? En el mercado. En el mercado. Bueno, yo en el jardín. En el jardín sí tenemos la plantita. Vamos a ponerle un poquito de pimienta, un poquito de sal. Y los vamos a envolver en nuestras hojitas. Vamos a hacer como un taquito. ¿Huele bien? ¿O no tan bien? No, delicioso. Y los vamos a acomodar en un refractario. Acá ya lo tenemos. Hasta el refractario es de pescado. Hasta el refractario es de pescado. Y así le vamos a seguir. Vamos a hacer rapidísimo para tenerlos ya. Y lo único que vamos a hacer va a ser la salsita que ya preparaste. Ya. La vamos a poner sobre nuestro pescado. Y lo vamos a poner en el horno de 25 a 30 minutos, porque está muy delgadito el pescado. Acuérdense que tarda muchísimo menos tiempo en cocción el pescado, a diferencia del pollo o de la carne, ¿no? Entonces sí, ahí hay que tener más cuidado porque si no se hace muy feo. Se rompe, ¿no? Aquí va a estar, la verdad es que va a estar muy mojadito, no se nos va a llegar a secar, pero lo que dices tú, se nos puede romper. Sí. Entonces lo único que vamos a hacer va a ser bañarlo con nuestra salsa. Guau, qué rico. Qué buena receta. Nos va a quedar realmente, híjole, como muy concentradito. Mira, me faltó más. No, pero está muy bien. Entonces te pido, este lo llevamos. Sí. Al horno. Y pues vámonos con la parte que les gusta. El pecado de la semana. El pecado de la semana. ¿Ya estás listo? Ya, listísimo. ¿Tú vas a hacer las crepas? Sí. Va, ¿qué va? Yo las hago. Ay, qué rico. Para nuestra receta de las crepas. ¿Cuántas quieren? Vamos a necesitar, ya perdí mi trapo. Yo quiero cuatro. Vamos a necesitar leche, harina, huevo, leche, harina, huevo. Con esa nos alcanzará, sí. Y hoy las vamos a hacer de chocolate. Acá está. Ok. Vamos a necesitar, entonces, harina, leche. ¿Leche? ¿Toda la leche? Toda la leche. Si nos hace falta más, le ponemos más harina. Ok. Acuérdense que es como al tanteo, ¿no? Sí. Mientras tú bates, ¿qué bates? Yo bato. Bate, que bate. Con Anacati, bate, que bate. Aquí tenemos ya el dulce de leche como tal. Lo podemos encontrar en el mercado así. Y en el caso de que no lo encuentren, un pequeño así consejito es la leche condensada. Si la ponemos en la olla express por un lapso de 45 minutos, se va a convertir en dulce de leche. Ah, ¿verdad? Bueno, hemos dado dos recomendaciones el día de hoy. Dos tips muy buenos. Sí, sí, es en serio. Que de verdad hay que aplicar. Sí, es en serio. Excelente. Y también tengo por acá crema batida, que lo que vamos a hacer con esto va a ser una salsa de dulce de leche. Y por el otro lado, acá tengo mantequilla, que la vamos a derretir. Oye, ya está oliendo el pescado, ¿eh? Sí, ya huele. Ya huele. Y aquí vamos a agregar nuestros plátanos. Lo que vamos a hacer va a ser nada más partirlos delgadito. Debanaditas pequeñas. Y vamos a dejar que se doren para que nos quede como cocidito el plátano, ¿eh? Como si hicieran... Bueno, es que no es mermelada. No es frito, ¿verdad? No es frito. No, realmente lo que vamos a hacer es que esté doradito. Aquí le voy a poner otro poquito más. Los más maduritos. Acuérdense que aquí es donde podemos economizar también. Ayudamos a la bolsita, a la cartera, teniendo un poquito de si los conseguimos. Ahorita está muy buen precio porque, bueno, sí está de temporada. Pero cuando no los vean, ¿cuántas veces están como de colorcito ya apachurraditos? Y esos precios los podemos usar, ¿verdad? Claro, para estos sí. Sí. Y para muchas cosas, ¿no? Para licuado. Pero a mí me encanta, no hay mucha gente que no les gusta tan maduros. A mí en lo particular me fascina porque siento que el sabor a plátano es como más concentrado. Entonces aquí lo único que vamos a hacer va a ser dejarlos que doren ligeramente. Luego, rápido, vamos a hacer nuestra salsita de dulce de leche. Vamos a ir por acá. Y aquí le vamos a poner crema para batir. Sí. Y también vamos a ponerle nuestro dulce de leche. ¿Qué les parece? Qué rico. Buenísimo. Tú ya estás... Creo que sí o más. Huevo. Ok. Échemelo. Huevo. Échemelo aquí. Eso. Y le vamos a agregar también chocolate. Ok. Chocolate, chocolate. Qué rico, chocolate. Vamos acá. Vamos con nuestra... Eso. Crema para batir. Oye, Nakati, ¿tiene que ver el sentido para donde le mueva uno? No, no, no. Y si lo dejas, y si lo sueltas, el traste solito va a dar vueltas. No. Fíjate. Ay, claro. Esto está más fácil y ahí está como invertido. Ay, vean nada más. O también le podemos poner, si no queremos que se mueva, en vez de detenerlo, el trapo abajo. Claro. Y ya te queda. Ay, Nakati, yo veo uno sufriendo aquí. Uno sufriendo. Ay, yo no te veo nada de sufrimiento, ¿eh? Yo tampoco, ¿eh? Estás disfrutando mucho la receta. Ya veo que hasta metiste la receta. ¿Verdad? El sufrimiento no existe. Claro. Ya quedó. Listísima. Ok. Oye, Nakati, huele delicioso. No, pero qué maravilla. Ya vieron qué buen equipo. Hombre. Entonces acá lo que vamos a hacer, vamos a empezar con nuestras crepas. Ya. Ya casi está nuestro dulce de leche. ¿Esto? Me voy a llevar esta. Perfecto. Permisito, permisito. Vaya, por favor, es de usted. Oye, qué buena recomendación. No existe el dulce de leche, ¿eh? Oigan, ¿qué vamos a preparar el lunes? El lunes vamos a preparar. Ahí les va. A ver. Algo delicioso. Ensalada primavera con esto de que ya estamos en primavera, Nakati, pues una ensaladita primavera. El lunes, ¿no? Que es lunes que normalmente la rompemos. Sí, el lunes, desde el lunes. Nuestra proteína los bistecas a la mexicana. Ok. Ya está, hombre. Riquísimo. Y de postrecito, pues un flan de elote. Uf. Con tantos elotes. Delicia. Que se producen en nuestra ciudad de México, México. Es impresionante. Estos pueblos de Milpalta. Está buenísimo. Y el Xochimilco que ahí tenemos. A mí, ¿sabes cuál me gusta mucho? El cacahuacintle. El del grano granito. Gordito. Es delicioso. Y así, mira. Y tenemos tanta variedad de elotes. Vamos a enseñarles rápido cómo queda una crepa. A ver. Prepárenlas en casita. Yo voy a rellenar de volada. Y ya, tú ya tienes la salsa. Yo ya tengo la salsa lista. Lo que nosotros nos comemos una crepita. Sí, qué rico. Oigan, yo quiero. Vamos a bañarla. Ahí va, ahí va, ahí va. Y acuérdense, con manzano. Yo aquí ya te voy a dar a probar. Mira nada tengo aquí una llamadita de Pachinclet que nos mandó. Más bien fue un Twitter. Dice, ¿me pueden dar informes de las terapias grupales que acaba de mencionar en tu superación? Van a aparecer en pantalla. Muchas gracias por contactarnos. Y bueno, pues tus comentarios nos están llegando. Y también de Men232, un tuit que dice mi guapísima Patti y Frank detrás de cámaras. Bueno, pues ellos están del otro lado del estudio, pero te mandan muchas veces. Y también nos escribió Men232 vía Twitter. Dice, mi guapísima Adria y Enrique en la sección de Cala. Muchos saludos. De verdad, muchísimas gracias por siempre estar al pendiente de nosotros y de este programa. Y nos vemos. Ana Cati, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.